No me dejaste a Emi en su casa Hace rato lo vi, pero Estaba Bueno, él quería hacer ejercicio y todo Entonces Dije, ya me voy Y me fui Pinche bien, ella anda de trepadora En mi relación Este No, yo Yo amo a todas Este Güey, es obvio Llevarse así con sus amigos, o sea No se lleva así con sus amigos Exacto, aparte a mí, o sea Con mis amigos me gusta molestarlos Me gusta llevarme así Porque se me hace algo Pues divertido, o sea Es algo Súper Normal para mí Me estoy Cargiendo ¿A alguien me puede explicar Cargiendo? Este ¿Qué opinas sobre el beso Aristema María? Nada Nada ¿Me ignoras por...? ¿Qué? Pero eso te amo a todos En mi lugar Y a ti Muchas gracias Este ¿Te llevas bien con Joaquín? Sí, me llevo O sea, no es Mi mejor amigo Pero sí es mi amigo Sí me Sí me llevo muy bien Camer Perro Nos vemos mañana Este Y vamos por unas fotarras Porque ya hacen falta El beso fue lo mejor Sí o no Sí Yo me Me emocioné hasta Ese día estaba así Estuvo padre Este A ver ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Nada Llegas tarde para el chisme Nada Dijeron que No iba a ver a Emilio igual Y que era homofóbico Pero ya aclaré que no Que no es así Este A Vianey Le da pena tomarse una foto Con mi novio Digo Oye Falta de respeto Porque Yo ahí esperando Para Tomarme una foto Pero ya no quería Ya no quería Tomarse una foto Con mi Este ¿Qué beso te gustó más? El primero Totalmente el primero Estuvo Con más pasión Es por culpa De mis padres Que me sacaron de México ¿Qué tengo que hacer Para que dejes de ignorarme Y odiarme Yo no te ignoro Ni te odio Al contrario Me quedes muy bien Y Eres cool Eh ¿Fumas? No Que pena No sé Cuando así Pues Estuvo Estuvo Este Cool Eh Uy ¿Por qué no dejas de ser Tan tóxico Y colgado? No tienes vergüenza Este No Este Ah ¿Qué llegó a usted? Vamos a abrirle El buen texto Ah no Espera ¿A dónde llegaste? Se supone Iba a venir Pero no sé Si llegó a mi casa O llegó A A donde Aquí Alive Este Mi español no es perfecto Soy una desgracia Para los mexicanos ¿No? ¿Cómo crees? Este A mí me encanta El idioma En español Así que Está cool No puedo ponerle Cargar el micel Y se me va a acabar Denme dos segundos Que raro sea Estoy como Oye Ignora este roo Y no Creo que no Le contesté todo A ver Denme dos segundos ¿Eres el saludo? ¿Te da frío? No Me da frío Eh No me ignore Porfa No Yo no ignoro A nadie Me encantan Tus cachotitos ¿Cuántos años tienes? Tengo 17 años Preguntas Déjenme en paz ¿Tienes frío? ¿Tienes frío? No Más o menos Te ves bien bello Con esa playera Me gusta mucho Me la regaló El texting Contesta ¿Te llevas con Joaquín? Ya lo contesté Dije que No es mi mejor amigo Pero si me llevo Muy cool Con él Este Si te invitaran A hacer un papel Como el de Emilio ¿Lo harías? Si me dediquara A actuar Lo haría Pero como no me Como no actúo Pues No Pues no ¿Verdad? Este ¿Qué piensas hacer Con tu vida? Ay No sé Todavía no sé Qué quiero hacer De mi vida Este ¿Jalas a hacer Una beijalísima? Necesito Una novia A ver Ahí les va Una pregunta Si hubiera alguien Que les gusta Pero les da pena Decírselo ¿Cómo se lo dirían? Si 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 No lo sé ¿Por qué Roy anda tan perdido? Pues es que Roy acaba de entrar A la universidad Entonces Pues está como Con todo Eso Así como De Tengo tareas Tengo todo esto Y pues así Pero Pues no es como Que se haya olvidado De nosotros O estamos peleando Con él Solamente Este Pues está ocupado Pero Pues ya Acabo de decir Que viene Mañana Está cool ¿No? Shippeas Emiliaco Si Si hay que shippearlos Súper directo Me gustas Si Pero ¿Qué tal Si Este Si 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 se saca De onda ¿Por qué ¿Por qué ¿Por qué piensan Que eres Un beso Si solo Fue un beso Nada más Pues no lo sé No O sea Yo sé Que no soy Yo sé Todo Este Exacto Exacto Los dos Shippeamos Emiliaco A mí ¿Quién me shippean? Shippearme con alguien Con alguien Que conozca Con stickers Que los güeyes Esos Oye Le quería revelar Algo a Emilio En la mosca ¿Qué le puedo dar? Ay No sé Dale Mmm Chocolate Bueno no Porque Como Está Fit No se los acaba Este No sé Dale una cartita Dale una cartita Eso es Este Eso está cool Jada textos Te amo Yo lo amo Diego Pero con quién más O sea Alguien que Este Digan así Como de Diego quedaría Cool con ella Shippeo conmigo Nada más Conozca Le daré Ay Que Ay Que Ahí Ya me Paré Shippeo con la copa Pistán No te pasas Die textos My friend Pero si le las cartas Y las le Todas Como puedo saber Cuántos videos Le quedan A mi gato Tú ni tienes gato Este Con Renata Agarrarían Bonita pareja No sé Es que Ya es como Una Amistad De Hermanos Dianata Dianata Con Renata Es que Ni nos dices Quien te gusta Quieren que les diga Quien era BP Die textos A huevo Les digo Quien era BP Se quieren Enterar Quien era BP O con Conte Si no le quieres Quien te gusta A lo mejor Y si Con Emilio Dile textos Que cuenda con sus tweets Que ya nos confirmen Emiliaco Yo les confirmo Emiliaco Emiliaco Existe Si Dilo Si Die textos Yo si Dilo A ver Quiero A ver Pongan corazones Y depende Si veo muchos corazones Lo digo O sea Es una Revelación Importante Sabes A Emilio Le molesta Lo de Emiliaco Nada Nada A mi no No le molesta Nada A veces Hasta le gusta Entonces Van a querer Que les diga O no les diga Porque nada más Veo que una persona Está poniendo Corazoncitos Dilo Ya que se diga Tú ya sabes Bueno Que me voy a Ok Les diré Quien era La persona Que me gustaba Este Que me gustaba Y que Este Y yo La persona Que me gustaba Y que era BP Y que Me tenía como Acá Loquito Era Era Es que no sé Si decirlo Estoy 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 como En shock Saben Eh Que se va a decir Acabo de llegar Este Voy a decir Quien era BP Quien me gustaba Este Era Era Valentina Pérez Bueno Pérez Ya 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 Vamos a Confiar Bueno Era No 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 zu